Él siempre miraba desde la ventana Soñaba con verla desnuda y bailando al sol Y nada pasó, y nada pasaba señor Y nada pasó A veces estaba hasta la madrugada Mirando una foto y sin conocerla señor La miró, se bañó, se vistió Decidió ir a ver a su amor Bajó la escalera y la vio con Natalia Y nada pasó, y nada pasaba señor Y nada pasó, y nada pasaba señor Y nada pasó Nada pasó Nada pasó Nada pasó Oh señor Ay, 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 ay Bailando al sol señor Ay, 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 ay Él siempre miraba por si algo pasaba Hasta que una noche la vio en su cama señor Y nada pasó Y nada pasaba señor Y nada pasó La vio con su cuerpo desnudo brillando al sol La vio con Natalia buscando el amor Ay, 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 ay Se marchó Ay, 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 ay Nada pasó Ay, 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 ay Se marchó Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nada pasó Ay, 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 ay Bailando al sol señor Ay, 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 ay Buscando el amor Ay, 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 ay Bailando al sol señor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay